Antes que culmine el año, la oposición en Nicaragua debe estar unida, una unidad de hecho formal que lleve acciones encaminada en defender los intereses del pueblo, explicó el politólogo José Antonio Peraza. La principal misión de la oposición en los próximos semanas, ni siquiera meses de semana, es conseguir la unidad. Una unidad de hecho formal, pero también de acciones. Yo espero que esa unidad esté antes de finalizar el año. Posiblemente no va a ser perfecta, van a haber acomodos, hay que ajustar muchísimas cosas, pero yo siento la voluntad de avanzar en ese sentido. ¿Qué sucede si no hay avance? Va a sufrir el pueblo de Nicaragua, porque todo el mundo está demandando esa unidad. Entonces ahí vienen las responsabilidades de los liderazgos políticos. Creo que es su labor primordial en este momento, porque es lo que está demandando la gente. Si no cumplen con las expectativas, otros asumirán los liderazgos. Así es, en política así es. Si vos no te pones al frente y no, digamos, seguís la pauta de lo que la gente está demandando, alguien lo hará. Nicaragua está en la espera del informe de la Alta Comisión Diplomática de la Organización de Estados Americanos sobre la crisis que vive el país, dice el politólogo Peraza, tras agregar que hay que esperar la posición que tendrá el nuevo gobierno de Argentina ante el organismo. Creo que eso va a ser muy importante porque nos va a dar una visión más objetiva de cuál es la situación económica. Lógicamente el fondo siempre habla de una manera muy diplomática, no hace referencias directas, pero sí se puede extraer, digamos, de alguna manera con sus recomendaciones. Hay que ver qué recomendaciones va a dar. Se está esperando el informe de la OEA. Es casi seguro que va a ser contrario a lo que el gobierno espera. El embajador Sullivan se entrevistó con el secretario general de la OEA, me imagino, para ver un poco en qué sentido viene ese informe, cuáles son las consecuencias y cuáles van a ser los pasos a partir de ese momento. Y yo creo que se sigue en el proceso de unidad del opuesto. Hay que esperar, hay cambios. Hay que esperar las elecciones de Uruguay, porque también el representante, el candidato, posible ganador, el candidato a la calle, ha dicho que él va a señalar muy fuertemente al gobierno de Venezuela y creo que eso se va a hacer extensivo en Nicaragua. Entonces hay que dejar que se reacomode el panorama político. Hay cambios en Argentina, van a haber cambios posiblemente en Uruguay y hay que ver cómo es el desenlace de la crisis de Bolivia. Eso es muy importante. Parece que el presidente Evo Morales ha aceptado la auditoría de la OEA. Si es vinculante, pues yo creo que se están dando dos semanas. Yo creo que en dos semanas ya sabremos, o sea, a mediados de noviembre, cómo está la situación de Bolivia. Noticias 12, Armando Amaya.